bueno familia espero espero todos los vayan bien soy luis alquimista y en el vídeo de hoy vamos a ver a ver ahí estamos frente al bosque del bosque todo esto es reparto el bosque aquí está el círculo infantil como decía acá el hotel ando con la cámara grande por eso ven esto de aquí la llevo en el pecho por eso se siente menos vibración en esta es la manera calle de que funcione mejor como los vídeos de recorrido entonces pues nada hoy vamos a llegar hasta hasta donde nos dé la la memoria interna de la cámara que tiene 17 minutos pero no creo pero no creo que nos tardemos tanto vamos a estar las viejas acá entonces vamos a tratar de coger porque ya he hecho varios recorridos vamos a tratar de coger por este lado de acá del reparto del bosque ahí está a ver esto ahí a mano izquierda está el D2 y a mano derecha vendría siendo la entrada de la escuela del partido si alguien viviese de los que ven en los vídeos y vivieron por acá ya saben ya saben dónde dónde estoy esto está aquí en la escuela del partido y ya el resto el bosque vamos a ir por aquí directo hasta 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 por adelante esto no sé no sé no sé no sé no sé aquí a mano derecha la secundaria básica Oscar Ortiz ahí fue donde yo estudié esto que está acá eso que está ahí es el Oscar Ortiz y enfrente hay un campo pelota que no sé no se ve esa cola que se ve ahí es la cola del carro el gas se volvió a apretar en estos días bien bien apretadito está gracias gracias a Dios y a mi madre que se puso en una cola ahí y más o menos pudo coger pudo comprar la de ella y pudo comprar la mía si no estábamos embarcados porque ahora estaba viendo que la plataforma en zona es un botado entre comillas suena todo muy bonito pero a la hora de comprar es que es que no es muy fácil de lograr comprar porque sacan poca entonces esto que está aquí no me sé los nombres de estas calles así que voy a coger por esta que nunca había cogido al menos no en video aquí a mano izquierda hay un parque de estos de los que hizo el Inder en varios lugares parque ecológico creo que le llaman un gimnasio ecológico algo así se puede ir a hacer ejercicios de varios tipos aeróbicos la mayoría entonces seguimos por acá yo viví yo vivía en este espacio de acá de edificios pero cuando yo vivía aquí no había nada 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 de edificios de estos todos esos edificios nuevos estaba este grande aquí verde este grande verde el que está detrás el gris aquel estaba en construcción este de aquí de mano izquierda estaba en construcción también yo vivía ahí en ese grandón en el quinto piso de la Odea donde hay unas sábanas ahora ahí pero aquí no había cogido con cámara entonces estamos ahí vamos a subir aquí para para coger esta parte del bosque también hoy es 16 a ver vamos a revisar a ver si ahora es 16 ahí está 16, 8 y 13 16 de noviembre 8 y 13 de la mañana es temprano estuve viendo que hay ciertos ciertas tormentas tropicales vamos a decirle ciertas afectaciones climáticas en los días venideros entonces es muy probable que los directos se paren la semana que viene en dependencia de si realmente se convierte en ciclón si realmente pasa por acá si nos va a afectar en dependencia de eso puede ser que se tengan los directos o no recordarle ya yo creo que para la fecha que se edita es decir que logra subir este vídeo ya estoy por el 2 de enero este vídeo debería salir 3 de enero 3 no a ver no sé si 3 o 3, 4 o 5 de enero va a salir este vídeo ya estoy tirando vídeos para negro porque he ido subiendo bueno recordarles que eran eran ciento y tantas gigas 110, 115 por ahí y todavía me quedan vídeos por editar que no me va a dar chance de subirlo porque tengo que editarlos y en la edición es lo que les decía que me demoro muchísimo estos vídeos porque no los edito como pueden ver está la imagen limpia a ver a todo esto de acá tenía que haber entrado por alguna entradita de esto lo que vean o por aquí si, por aquí se puede entrar? creo que sí todo esto por acá son casas a ver, entré por la única que no se puede entrar es la última vamos a salir entonces pero bueno, todo esto por acá son un edificio, 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 edificio recordarles que todo esto por acá debería ser, no sé si será así o no pertenece como tal a la comunidad militar deberían ser viviendas de militares y esas cosas, yo realmente no estoy claro de eso no sé cómo fue, cómo se consiguen estas casas pero decirles que estos apartamentos están muy buenos apartamentos de cuatro cuartos de tres donde sale muy muy bien sale hoy quería coger ese barrio de atrás pero no me voy a tirar por el traca traca ese de ahí porque hay que cuidar la moto, voy a tirarme por acá voy a tirarme a ver, por aquí por aquí tampoco he cogido, de hecho sí, sí, por aquí hice un video hace día que no sé si lo he subido o no porque es que debe haberse subido ya y hice tantos videos y subí tantos videos que ya no estoy muy claro de lo que tengo arriba en el canal ya estaba viendo los otros días, tengo una idea de lo que es la de atrás saben por donde estábamos, miren toda esta comunidad, para mí todo esto es nuevo, primera vez que vengo por acá esto antes eran corrales y esas cosas, pero ya no, ahora son casas, pero uff, Dios mío esto creció muchísimo, muchísimo, muchísimo sigo sin saber a quién le dan estas casas, no estoy claro quién se las dan me imagino que sean militares realmente no tenía idea de que esto fuera tan grande para acá atrás antes todo esto era como eso que se veía al final, era un campo pero miren, miren que bien, miren esto, uff, Dios mío eso que suena wing 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 es el amortiguador de hecho es bien, bien, bien impresionante porque yo no había cogido para acá y es enorme esto fíjate que todavía estoy, no he salido a la vocacional, miren como hay casas para acá, miren todas esas casas son nuevas por ahí se complica el inicio esto para acá es más campo que otra cosa a ver aquí no sé a dónde saldré ahora por aquí pero miren que grande, que grande, grande, grande todo esto realmente si es impresionante, esto vaya, nunca pensé que fuera tan grande por acá atrás pero fíjate que cantidad de casas, Dios mío lo que es la vida, hay una población enorme para acá atrás pero enorme, enorme es impresionante me ha quedado yo frío con todo esto es un reparto prácticamente nuevo no, miren, aquello que se vea es la comunidad militar la vieja creo o la nueva, ya no sé ni dónde estoy porque es que como estoy tan perdido están cayendo goterones y esta cámara así bueno, como todas, no puede oler agua no, no, aquella es la nueva que se ve allá estoy por la parte de atrás ya sé ya, aquí ya ajá aquí empiezan ya los edificios viejos bueno, fíjate esto, Dios mío que lejos ya, todo esto de acá son los edificios viejos pero vaya, esa comunidad militar me ha dejado asombrado asombrado me ha dejado está apretando el agua no me parece a ver si paso, si es una nube y logro pasarla para no tener que, uuuh no, 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 no bueno familia, hasta otro vídeo espero Dios les bendiga más ah, no, no, no pensé que había caído en el lente úpale casi me voy por ahí mira, esta es la nueva a ver, ya para allá creo que no estoy oyendo ya pasó la nube es que cuando miro para el cielo, miren está todo en un lado no sé qué nube no sé qué nube fíjense, le he dado la vuelta por la parte de atrás de la comunidad militar cogí la vieja la nueva que no sé qué tan nueva será y esta que para mí esta es la última que hicieron y miren qué terrible, uuuh esta, esta, oye de verdad que es bien, bien grande esto para acá atrás por aquí va a ser el otro día vamos a entrar aquí para que vean una cosa una cosa no para que vean las partes de adentro miren qué ancho es esto miren todo hasta allá hay un un grado importante de hay un grado importante ufa clase bache importante, importante de viviendas para acá dios mío nunca pensé que fueran tantas es verdad que uno cuando se desactualiza de algo cuando deja de verlo ya aquí estamos en la vocacional a mano derecha ahora doblamos ahí salimos casi de la vocacional lo que me interesa es que el lente no se moje que la cámara no se moje ahí no se va mojando por la gorra la gorra va protegiendo la cámara oye pues terrible de verdad que no pensé que esto fuera tan tan lejos para acá está duro duro esto ahí negativo a ver si es que le ando sin casco a ver si me lo llevo al médico este no se quien es tampoco pero bueno mano hasta el 21 te puedo llevar lo que mira ando sin casco ah voy para arriba estamos ahí bueno no quise irse sin casco no se que miedo le tienen a andar sin casco de todas maneras la buena voluntad estaba porque es que ustedes conocen a a Gabrielita a ver una cosa ufff ahora si me parece que no se va a ver nada porque tiene el lente no 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 ah no era el río ya me pararon por el río para limpiar el lente miren eso esos paquetes que ven ahí son paquetitos de galletas no bueno pues porque si no no se va a ver nada ufff a ver a ver mmm pues si se ve yo decía que no se iba a ver nada si se ve bien vamos a limpiar otro poquito raca 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 y está enfocando bien yo en lo personal ando siempre con un solo casco y el otro es de Gabriel así que lo trae quien? Gabriel no lo traemos nadie porque la cosa está complicada ahí está ahí está nos fuimos ay coña nos fuimos y nos fuimos wey a 100 pesos a 100 pesos a 100 pesos el paquete de galletas no está mal no está mal porque por allá por aquí está a 120 pesos el palillo que tengo aquí es un estaca me está clavando ya ya una moto por otra que me quiere pasar ahí ve ahí nos fuimos a ver eso que se ve en parte es neblina y en parte es humo también se siente la peste así que ya saben ufa ahí está nos están en el medio ahí lo oye ahí lo lleva a ver ahí está se molesta esta la que está aquí ah es que el va a parar no 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 va a parar nada el problema es que va a un visita de hacia adelante y en la curva no puede adelantar a mano izquierda el ¿cómo se llama? no mira un mate ah mira de allá de Don Sanlum a mano izquierda la fábrica de refrescos a mano derecha por aquí un seguidor me dijo que había comprado una casa pero nunca más supe de él mira el humo eh ese humo el que tiene agua ah por allá también están quemando parece que en el cielo como se ve y ahora le vamos a adelantar al señor este parece que estoy bajito de aire no siento que ruede bien